Vamos a aprovechar en la página 23 del manual, en la página 23 del manual están los desafíos de Maestro Excelente de forma abreviada, en cinco minutos yo quiero enfatizar lo siguiente, Maestros de Escuela Sabática, Directivas de Escuela Sabática el primer desafío es enfatizar la visitación, si nosotros no conocemos a los miembros de nuestra unidad de Escuela Sabática estamos perdiendo una información valiosísima como dirigentes o como maestros la visitación no es para orar, que esta es una razón principal, sino es para conocerlos si un maestro no conoce a sus alumnos, no va a saber sus necesidades físicas, espirituales, materiales y por favor, no nos perdamos ese privilegio, la visitación en segundo lugar, que cada alumno tenga su folleto de Escuela Sabática porque si no tiene su folleto de Escuela Sabática, ustedes han escuchado al Pastor Elías Torres si somos 47 mil, como puede ser posible que tengamos solamente como suscritos 8 mil ese es un desafío para todos nosotros, decimos amén entonces cada alumno debe tener su folleto, su guía de estudios tercer desafío, si tienen su guía de estudio, entonces ahora si, enfaticemos al estudio diario pero como vamos a poder enfatizar el estudio diario, si primero no damos el primer paso que es que adquieran su folleto de Escuela Sabática de manera que el tercer paso es que estudien diariamente la lección el cuarto desafío es que formen parte de un grupo pequeño, decimos amén hermanos que formen parte de un grupo pequeño, el quinto desafío es alcanzar el blanco de ofrendas y ustedes seguramente que ya han recibido o van a recibir un cartel grande un material grande como era en el pasado, donde vamos a poner la ofrenda de cada sábado y la ofrenda del trimestre y allí vamos a estar enfatizando que todos tenemos que alcanzar el blanco de ofrendas el desafío 6 es un nuevo amigo y en la fecha más importante, ¿cuándo es? 16 de abril, más fuerte vamos a decir, ¿cuándo es? 16 de abril, el siguiente desafío es llevar por lo menos en el trimestre una alma para el Señor porque la Escuela Sabática es una entidad ganadora de almas y por lo tanto Escuela Sabática que no realiza bautismos tiene que revisar su misión el siguiente desafío es participar de un seminario de capacitación porque si no nos capacitamos no estamos habilitados para ser maestros de Escuela Sabática el año pasado realizamos 27 capacitaciones y este año con la ayuda de Dios queremos realizar 40 capacitaciones la siguiente capacitación después de esta es el 19 de marzo, ¿dónde? en Lince ¿cuándo es la siguiente capacitación? ¿en dónde? sábado 19 de marzo desde las 2 y 30 de la tarde hasta las 5 de la tarde y nuevamente tenemos la oportunidad de darles una bienvenida cordial hacerles regalitos, tratarlos con cariño y hermanos queridos, cordialmente invitados y el siguiente desafío es estar presente en el Consejo de Maestros no puede haber un programa de Escuela Sabática si no tiene su Consejo de Maestros y no puede haber un Consejo de Maestros si los maestros de Escuela Sabática no asisten de manera que si tuviéramos que destacar una de las gemas de las muchas que se han dado en esta en este segundo concilio es que tiene que haber Consejo de Maestros y todos los maestros tenemos la obligación de participar de él y finalmente ejecutar un plan misionero que esté de acuerdo con los planes misioneros de la Iglesia porque la Escuela Sabática forma parte de la Iglesia y nosotros no podemos estar ajenos a los planes misioneros de nuestra Iglesia decimos amén y ahora si pasamos a la página 58 y con esto termino página 58 hermanos queridos nuestro querido Pastor Elías Torres ya nos dijo que la suscripción para el 2012 no ha variado de precio si el año pasado hemos pagado 24 soles por el proyecto de Maestro igual para la suscripción del 2012 nuevamente pagamos 24 soles y tenemos la suscripción del 2012 no ha subido no han variado los precios esta es una gran alegría decimos amén y ya sabemos tenemos también el plus de cada división es decir los adicionales cuando hagamos nuestra suscripción tenemos derecho a un CD MP3 o a un DVD karaoke o pañolensi o en un área adventista en fin pero y que hay que pagar o cual es el adicional para recibir ese plus ese adicional ningún dinero adicional o sea con la suscripción ustedes tienen derecho a recibir ese material de manera pues que no va a ser como el año pasado que por el inario tuvimos que pagar un adicional de 3 soles que por cierto fue ventajoso muy conveniente pero este año nos suscribimos y vamos a recibir un adicional pero sin añadir ni un solo sol a la cantidad de la suscripción decimos amén hermanos queridos todos nosotros nos vamos a suscribir vamos a invitar a los miembros de iglesia para que también se suscriban por supuesto que sí por supuesto pero queremos entonces decir hermanos queridos que todos tenemos ese compromiso saben en la APC Sur hemos establecido una variación no que eh desvirtúa el plan de la unión o de la división no sino lo fortalece a fines de mayo hemos establecido una fecha a fines de julio otra fecha y el 15 de octubre una tercera fecha porque a fines de mayo todos los adultos padres de familia tenemos la responsabilidad de lograr mediante el ahorro semanal banco de esperanza la suscripción para nuestros hijos para los menores de edad esa es la primera responsabilidad como padres como adultos tenemos que suscribir primero a quienes a nuestros hijos a los pequeños fines de mayo desde ahora tenemos para ahorrar y pagar la suscripción de nuestros hijos fines de julio pagamos la suscripción mediante el ahorro semanal para suscribirnos nosotros los adultos y hasta el 15 de octubre tenemos tiempo mediante el ahorro semanal para comprar la matinal la revista y los adicionales decimos amén porque la suscripción tiene que ser integral porque la suscripción tiene que ser completa no podemos creer que la suscripción solo es la guía de estudio el pan espiritual no es escaso en la casa del señor el pan espiritual no es escaso en la casa del señor el pan espiritual no es escaso en la casa del señor amén fines de mayo suscripción de menores de niños fines de julio suscripción nuestra y 15 de octubre adicionales auxiliar matinal revista hermanos queridos siempre es una alegría estar con ustedes yo quiero terminar ahora sí con la cita aurea todos la tenemos está al comenzar el manual por feliz coincidencia hemos hecho mención de esta cita aurea tanto el pastor elías torres como el pastor carlos sánchez está en la página 3 por favor en la página 3 todos que bendición sería si todos se enseñaran como enseñó jesús su lenguaje era claro y expresaba sus pensamientos con la mayor sencillez pero hablaba con amante fervor en vuestra enseñanza sed tan semejantes a él como sea posible haced interesantes vuestros programas que el señor nos ayude hermanos queridos 错 mi me me mi